1, 2, 3 Te comparto en la descripción de este video un código de descuento si quieres o si estás interesado en adquirir unos audífonos gamer de la tienda Red Lemon que por cierto tienen el 15% de descuento en todos los productos de su tienda donde podrás encontrar audífonos, bocinas, smartwatch, artículos o productos para el hogar, para la oficina, incluso para las clases en línea encontrarás todo tipo de productos desde cámaras, audífonos, bocinas, letreros o pizarrones luminosos para tu negocio un teclado gamer para que luzca mejor tu setup en tu casa, en tu oficina abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda Red Lemon así como el código de descuento para todos ustedes los suscriptores vamos con la intro y comenzamos hola que tal amigos, amigas de este tu canal estamos aquí con un nuevo video trayéndote algunas una selección de juegos para tu dispositivo Android o iOS y pues no sin antes de invitarte a que te des una vuelta aquí abajo en la descripción de este video donde te dejo un código de descuento de algunos productos de la casa Red Lemon entre ellos pues un código de descuento por si estás interesado en comprarte unos audífonos que por cierto hace poco hicimos el unboxing de estos audífonos gamer de la marca Red Lemon y bueno pues vamos a comenzar con estos juegazos el primer juego tiene por nombre Knockout Race Knockout Race reúne a grupos de concursantes en una frenética y divertida carrera de plataformas de Battle Royale en línea durante todo el día para aumentar el caos hasta que quede un ganador final desafía hasta 50 chicos en el corredor de Battle Royale lleno de Knockout para dispositivos móviles donde podrás correr, saltar, evitar obstáculos, trampas hasta la meta y convertirte en el último jugador en pie tienes que llegar a la meta de clasificación donde algunos van a caer otros serán noqueados, eliminados y solo los mejores llegarán hasta el final y se convertirán en el campeón definitivo lucha a través de minijuegos multijugador que abarcan hasta 5 rondas como la carrera de obstáculos, juegos de eliminación llega primero al final para convertirte en el campeón definitivo si te gusta la batalla real el último hombre en pie los juegos eliminatorios Knockout Race es el desafío definitivo para ti y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre RPG Crystal también hoy en la taberna del pueblo los tazadores de cristales se dedican a su negocio en busca de una leyenda lejana embárcate en un viaje de cuatro aliados que tienen el futuro sobre sus hombros para encontrar la legendaria Beta Madre de Cristal disfruta resolviendo acertijos en mazmorras, en tabla, conversaciones con personas de todo el mundo las batallas con jefes incluyen conversaciones que incluyen pueden darte algunas pistas sobre tácticas llena los espacios de habilidades con habilidades que te gusten para estar preparado para las batallas estratégicas por turnos encuentra los minerales para fabricar armas y busca alrededor de las ollas objetos para obtener elementos para tu aventura y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Crash Metal este juegazo es un juego de mundo abierto donde pues tienes que correr, llegar al final ser el último y el único donde vas a encontrar batallas online una personalización profunda, una calidad de imágenes bastante bonitas, hermosas y hermosos gráficos y vamos a continuar con este juegazo que seguramente muchos ya lo han de reconocer y que hace un ratito subimos un video dedicado a este juego estoy hablando de Among Us juega en línea o con wifi local de 4 a 10 jugadores mientras intentas preparar tu nave espacial para la salida pero eso sí, ten cuidado ya que uno será un impostor empeñado en matar a todos los rimpulantes pueden ganar completando todas las tareas o descubriendo y votando al impostor fuera de la nave el impostor puede utilizar el sabotaje para provocar el caos lo que facilita las muertes y mejora las coartadas y vamos a continuar con este siguiente juegazo Baseball Superstars 2020 decide el destino de tu equipo y adáptalo a la medida de innumerables opciones de personalización una vez que termines el tutorial recibirás todos los premios de preinscripción directamente en el buzón y tendrás 7 días para reclamarlos este juego RPG de béisbol vuelve mejor que nunca con más estilo, más modos, más opciones de personalización vuelva a disfrutar del juego con tantos millones de jugadores se han enamorado colecciona y optimiza entrenadores icónicos a la par de geniales que te ayuden en un viaje épico con el fin de formar el mejor equipo de béisbol de la galaxia y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Raziel Duggen Arena tu enemigo es tu último tramo cambia tu mago por tu guerrero en tiempo real da el golpe decisivo en la batalla y bienvenido a Raziel Duggen Arena donde vas a coleccionar nuevos héroes asalta mazmorras para un jugador o cooperativas crea conjuntos de equipos épicos salva al mundo de la difícil situación de los demonios Raziel es una experiencia RPG de rastreo de mazmorras donde vas a tener que luchar contra jefes meticulosamente diseñados para teléfono celular ¿te gustan las misiones en solitario? bueno pues te podrás abrir camino a través de más 60 mazmorras para un jugador de Raziel ¿prefieres hacer las cosas un poco más personales? Raziel Duggen Arena ofrece incursiones cooperativas multijugador y batalla contra los jefes y bueno pues estos fueron los juegazos de esta entrega así que si te gustó este contenido de este video por lo que te estoy trayendo pues dale un super poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video cuídate mucho en donde quiera que estés hasta la próxima y nos vemos chao